El Creador de Enigmas El Creador de Enigmas Y bueno, ayer que me entrevistaban, yo le decía a la señora que vino, la reportera, que más que creador de enigmas, era buscador de enigmas. Entonces, voy a leer ese texto que estudié en noche, teniendo como punto de partida el que ya había escrito con algunas modificaciones. Y bueno, pues parece ser que lo habría mucho más de él, porque el trabajo de Manuel da para mucho. Y les decía ahorita, bueno, voy aprovechando que tengo imágenes y si me dan más imágenes, pues eso es lo que voy a hablar bastante. El Creador de Enigmas El Creador de Enigmas Y bueno, creo que hay que promover esa publicación. Sé que el alcalde se ofreció apoyar, no sé qué tanto se pueda con él, pero yo creo que podemos empezar a reunir los textos que hay escrito sobre él, ver cuál es la pena publicar y hacer un libro. Eso, pero yo supongo que sea el sello de la Universidad de la Cruzada, preferencialmente el de la Escuela. La Facultad está obligada a que hagamos un libro con su obra, ¿no? Inclusive, si tienen imágenes desde niño y todo, pues hacer un recorrido cronológico de cómo fue su vida como artista. Aquí agradezco a Roberto González que me haya invitado a venirse aquí platicando con ustedes. Le agradezco de antemano la presencia a todos, sobre todo a ustedes y pues a los hermanos. Bueno, pues voy a volver a volver a volverme a escribir. Ojalá les guste. Y si hay alguna duda o algo, pues pueden interrumpir porque esto es una charla. No, yo no me tomo nunca. Ya en este plano, trato de quitarme, pues, el documentario de maestro, ¿no? Puede ser más como algo por lo que sea. Claro, en el salón hay que luego poner mano uña, ¿verdad? No cumple, no llega, no pierde, ya saben. Pero aquí estamos entre amigos, ¿no? Es otra situación. Así que si alguien de pronto tiene duda de algo, me permite también irme a preguntar. Bueno, comienzo. Emanuel Cruz, buscador de enigmas. Adelante, acá hay espacio. Pásate para él. Conocimos a Emanuel antes de conocerlo, porque fue a través de su papá, don Miguel Cruz, como supimos en sus habilidades con el dibujo, ya que desde niño tuvo la obsesión de delinear e imprimir sus imágenes en toda superficie que tuviera la mano. Cartones, padernos, paredes, platos o maderas. Desde entonces, Emanuel no desdeñaba ningún material. Nacido en Jalapa en 1980 y ajeno a los perjuicios académicos de otras épocas, utilizaba de manera indistinta crayones, lápices de color, acrílicos, acuarelas, quises, piedras, vegetales o pintas de diversos colores. Así experimentaba con las gamas de blancos, grises o negros, pero también sentía cómo hebraba el color en sus diferentes matices. Finalmente, tal y como en múltiples ocasiones me lo había advertido su señor padre, llegó a la Facultad de Artes Clásicas de la Universidad de La Cruzana para realizar sus estudios profesionales. En esos momentos, debemos reconocer que Emanuel, a diferencia de otros estudiantes que buscaban exponer o vender la obra antes de producirla, se concentró en el conocimiento de la materia prima, las técnicas diversas y los conceptos configuradores de todo objeto de arte. Su aplicación como discípulo nunca estuvo relacionada con los afanes por obtener un título o por hacer una carrera meteórica en el menor tiempo posible. Por el contrario, él se aplicó en profundizar en el conocimiento que le permitiera dominar el oficio y, de ese modo, fortalecer y enriquecer su vocación. En tal sentido, podemos afirmar que el éxito le vino por añadidura. No fue producto del artista que se rebodea en la variedad efímera o en los diplomas. Se pueden mencionar premios y distinciones que recibió a su corte edad. Sin embargo, para conocer a un artista, no es necesario revisar su trayectoria descrita en un currín. La relatividad de los premios o de los cargos públicos pocos dicen del talento y la capacidad para la creación artística. Por eso mismo, lo mejor es ir directamente a mirar, contemplar, observar, penetrar en su obra. Ahí en su obra está el enigma del ser humano, enigma que él, obsesivamente, intentó desentrañar, consciente o inconscientemente, desde muy pequeño. Quizá su intuición de pintor, de artista, que percibía con delicadeza este mundo compulso, lo empujó a estudiar a los pueblos indígenas con la esperanza de encontrar en ellos los símbolos que le permitieran reconocer y descifrar su contenido. El contenido mágico-mítico que consideraba nos habría de impulsar para reconciliarnos con la vida. Y, sin duda alguna, para Manuel Cruz, el arte fue un instrumento para interpretar y construir su propia existencia. Como estudiante y después como profesionista, buscó con las imágenes crear una obra auténtica, pero no para conseguir éxito, sino para lograr la eficacia de un lenguaje artístico capaz de interpretar aquello que estaba en su mente, pero que previamente había encontrado con la agudeza de su mirada. Y es precisamente la mirada lo que Manuel Cruz supo nutrir con esmero. Porque antes de pensar en el éxito, él estaba sumergido de manera apasionada en la cimentación de un universo único. Hoy, entre sus imágenes que transitan en su propia órbita, nos damos cuenta de su gran capacidad en el manejo de los materiales, de las técnicas, de los conceptos y de los símbolos de orígenes diversos. He ahí concentrada y condensada una labor artística que revela la capacidad no sólo estética, sino también filosófica de su creador, porque él pensó a través de la pinta. En tal sentido, se puede afirmar que la obra de Manuel Cruz puede y debe ser analizada desde diferentes vertientes. Desde el manejo de la técnica, sea óleo, acrílico, acuarela, tintas, o técnicas mixtas, logró, porque así se lo propuso, dominar cada una de estas técnicas para realizar esas imágenes sobresalientes que los especialistas señalarían como un arte verista. Entendemos como verista o verismo una forma extrema de realismo en la que el artista intenta reproducir con auténtica veracidad la apariencia exacta de un personaje, eliminando su idealización y toda interpretación imaginativa. Sin embargo, en este caso, Emanuel, además del verismo, sí fusionó la idealización y la interpretación imaginativa, porque su obra está nutrida con la sabia del concepto conderado y con el anhelo de la libertad a través del imaginario. Sin duda, este artista vivía, gracias a su obra, momentos de plenitud y de libertad creada. Si bien es cierto que esta cualidad de su obra logró muchos reconocimientos, existe en su composición un principio que la dota de equilibrio y armonía, ya que resulta notable que también supo emplear la proporción áurea en su obra. Obra en sí misma, polifónica, de muchos sonidos, de muchos colores, porque en su obra, habla, tiene música, a través del color. No siempre es una música alegre, también es una música triste, como todas las músicas. Porque es una música elaborada de contrastes, de la mesura y el arrebatolínico, espontáneo, pero sofisticado en su manufactura. No importa el tema, porque resulta evidente que para nuestro artista primero es la armonía, y la armonía es analogía de los contrarios. Así tenemos la analogía de las semejanzas, del tono, del color, de la línea, considerados a través de la forma dominante y bajo la influencia de una iluminación en colores alegres, serenos o cálidos, o el contraste de los colores cálidos y fríos para generar la ilusión de la armonía. Por eso se empezó el arte para ilusionarnos. Sin duda alguna, cada una de sus imágenes nos hace pensar en aquello que afirmaba a los griegos. El placer no es el primero ni el segundo de los bienes, sino que el primero de los bienes consiste, oiganlo bien, en la mesura, en el justo medio, en lo conveniente y en todas las demás cualidades análogas a esas que debemos considerar dotadas de una naturaleza inundante. Y en ese sentido, habrían de afirmar, habríamos de afirmar que el segundo de los bienes es la proporción, lo hermoso, lo perfecto, lo que es por sí mismo suficiente y todo lo que pertenece a este género. Quizá, me atrevo a decirlo, Emanuel Cruz poseía la virtud de la prudencia y como bien sabemos, la prudencia con mayúsculas forma parte esencial de las virtudes cardinales, también conocidas como virtudes corporales. Entendemos que la prudencia es aquella capacidad de pensar antes de actuar para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Tanto en su obra como en sus actos se observa esa actitud de tolerancia y de ponderación antes de actuar. Su rebeldía la manifestó a través del arte pero también unificando a todos aquellos que se hubieran dispuestos a transformar la sociedad iniquitativa y enajenante en una sociedad plena, libre, universal. Hasta cierto punto encontraremos una rebeldía silenciosa pero intensa que ha quedado estampada en su obra y en el corazón de los artistas de su generación. Decíamos que los títulos de su obra son evocativos y contrastantes o éticos dotados de la metáfora que alardea entre lo racional y lo pasional. Por ejemplo, tan sólo en esa mínima selección encontraremos un acto de percepción intelectual y sensorial, sombra y resplandor. el eterno encuentro y tu perteneo es mi mirada. Perdón, mujeres, no me voy a ir. esos tres títulos me recuerdan las reflexiones de Martin Fede cuando dice que las cosas, los entes intramundanos son parte de nuestro mundo y a la vez del mundo del otro, que así también es parte de nuestro mundo. en cada caso el mundo es ya desde siempre aquel que comparto con los otros, de ahí que yo estoy en tu mirada. El mundo del ser ahí es un mundo del con con el otro, pero Heidegger marca la importancia del otro para un análisis ontológico que va más allá de la afirmación que no estoy solo. Para Emanuel su estar, es decir, su ser en sí depende de su relación con el otro y su actitud hacia él, porque siempre el ser con y para el otro fue parte de su destino existencial. Por eso construyó este universo y más en el ser. El otro invade el yo sin preguntar, se decía a sí mismo, sin avisar para que pueda deslejar. exige demasiado y bloquea la conciencia. El encuentro con el otro es para Emanuel una confrontación, una ilusión total en el yo de él, por lo que él busca solucionar o explicar ese encuentro a través de su obra histórica. y del yo nacen notablemente los otros que soy yo mismo. Es así como aparecen las máscaras, donde nos demuestra su encuentro con la identidad múltiple y diversa del ser humano. Asimismo, su obra critica el sistema cultural y económico que condensa en los tres en los siguientes temas. Esquizofrenia de Occidente, distensión, todo es ilusión, retrato del poder, inocencia trastocada y México rojo. que es una obra muy fuerte, dramática, tensa, que muestra sin mucho alarde la situación que vivimos hoy en México, pero también muestra la facilidad para que vivimos. Tejiendo vidas, epifanía y su sueño mexicano podríamos ubicarlas como obras de rasgos etnocéntricos, sin embargo, perdón, etnográficos, sin embargo, en el caso de Manuel Cruz, además, insiste y persigue obsesivamente los símbolos que considera y le concede autenticidad a estas culturas milenarias. En ese mismo escenario conceptual y simbólico situamos los lugares del mercado japonés, así como las representaciones históricas mayas y los retratos de los tofonacas, donde en muchas ocasiones muestra el dramatismo que sustancia a la magia. Así crean diversas analogías que transitan entre la ye y el oro, entre la guerra y la paz, el hombre y el universo, el cuerpo y el espíritu, la vida y la muerte. Son imágenes que documentan la presencia viva y actual de la cultura indígena. no quiero pasar la oportunidad para decir, aunque ya esté esbozado con este texto, que el cuerpo humano fue principal motivo de la obra de Manuel Cruz, ya que este era o es para él la materia clima donde se condensan todas las pasiones habidas y por haber, que son el motivo de lo que sucede en el mundo. El cuerpo humano, según Platón, es el depositario del alma y por eso mismo el cuerpo es, debido a sus defectos, la paz imperfecta del ser, mientras que el alma para Platón presenta a eso la síntesis de la perfección. Contrario a los griegos, podemos encontrar en la filosofía náhuatl un concepto distinto del cuerpo, ya que para ellos el cuerpo es materia y energía y al morir se transforma. Me parece que Manuel intuye que el cuerpo depositario del alma termina siendo el vehículo expresivo de las emociones implícitas en su fuego interno. Por esa razón Emanuel captó con precisión verista gestos, movimientos y construyó lenguajes del cuerpo que expresan soledad, tristeza, poder, sensualidad y erotismo. Aún en el drama la sensualidad y el erotismo persisten. Sin embargo, es a través del cuerpo a la manera católica como habremos de conocer en sus pinturas el alma humana. Es decir, el cuerpo con el texto para Emanuel para conocer el interior del otro. En fin, para Emanuel Cruz crear es pintar y pintar es comunicarse, es abrirse, encontrar al otro hasta ser para el otro sin distinciones. En su obra encontramos ese valioso intento en reflexionar sobre el significado del encuentro con el otro y pensar radicalmente la alteridad. La alteridad es el otro, la naturaleza, Dios, el universo. pero sobre todo dejó muy en claro que la pintura es el lenguaje y como tal es sin duda alguna forma de conocimiento profundo del ser humano. Ese es porque está aquí entre nosotros Emanuel Cruz. Muchas gracias. Por ejemplo, cuando hablo del contraste de la sensualidad pero al mismo tiempo del dolor de la tortura creo que el cuadro está dicho de manera clara, precisa, luminosa como es la que se muerde casi con la mayoría de ese simbol. Pero también ahí está clara la composición y la utilización de la proporción a uno. Emanuel se dio cuenta y lo supo captar y lo supo aprovechar. Aquí vemos como la figura humana forma un triángulo y en medio. esa es la utilización de la proporción a uno. Parte de arriba para llegar a los vértices de los extremos y así crear una armonía que permita al espectador atraer la mirada. Esa es la función de la solución. que Manuel de la Supra amigas afecta me muy bien. Muy bien. Siempre que me encontré a Manuel le dije que a mí me gustaba mucho su obra además de que fue temerario por el FEDT a las llamadas nuevas tendencias que pues muchas veces ocultan las deficiencias que tomó el camino más difícil. El reto de aprender el oficio a toda su propia oportunidad y ese es un ejemplo. Bueno, por otro lado podremos entrar en la especulación. Él constantemente utiliza el color blanco como forma estreñola de esto que no hay nunca pero los cuerpos pintados de blanco pues me hacen recordar en primer lugar la cultura cora de los picholes ¿verdad? Nayarín era una manera para cubrir su rostro pero también una forma de purificación porque al terminar el rito las personas van se bañan entonces han limpiado su rostro con el que ha secado entonces es un acto un rito de purificación entonces hay una constante en ese sentido ¿verdad? pasemos pero también me recuerda a los cretenses piensen que los cretenses hacían lo mismo pintaban su puerto de blanco estoy hablando cuando hablo de los cretenses hablo de la época preherénica estamos hablando del año de ocho mil antes de nuestra época ¿no? entonces siempre él buscando el enigma humano como lo dije desde el principio buscar el enigma humano para tratar de descifrarlo a través de su pintura a través de su esa gran capacidad esa sensibilidad de la vida bueno aquí por ejemplo el título ¿no? el título es este el eterno encuentro yo creo que a lo mejor ahí se le podría o el último éxtasis ¿no? este es el manejo del cuerpo también en forma si ustedes ven estar en una posición de tal del cuerpo pero marca perfectamente el tronco del cuerpo una línea de vértice a vértice y después se forma otra línea del otro vértice hacia abajo apuntado con las manos el codo hacia acá y que eso forma la sección ángulo divide el cuadro en cuatro triángulos para concentrar su mirada en el centro pasamos al otro si no cada cuadro no nos está bueno es una variante del mismo ¿verdad? este pero digamos que hay una estetización del dolor yo creo que en el fondo él sabía que solo el dolor nos lleva a ser conscientes de la vida y de la humanidad porque mientras vivamos en el placer que es mucho pedir ¿verdad? porque en la actualidad la sociedad moderna vive en el placer es decir en una en un pseudo placer no en el placer entonces él sabía el dolor es lo que nos hace conscientes de la vida y de la realidad en ese sentido lo quiere transmitir a las personas para que la paciente vea que pues estamos más en el estallido en la hoguera de las planidades que en la reflexión sobre el dolor no quiere decir que estemos todo el tiempo en el drama pero si de los de necesidades de reflexión y su obra nos invitaba a pensar que lo mismo vamos a ver bueno igual ahí son otras técnicas diferentes los otros son óleo como alquírico óleo como alquírico como superficie madera o bien etc pero también aquí pues un rostro escondido inserto en un laberinto en una especie también de elipse del movimiento que es la vida que simboliza la vida y la vida puede ser y es más bien alegría y es también sufrimiento es drama es importante para él no idealizar la vida como la plenitud total y definitiva que se movía dice Aristóteles y yo creo que ahí descubrió también algo él al reforcio de él Aristóteles la verdadera felicidad se da a través del conocimiento porque el conocimiento se busca y se adquiere de manera personal como voluntad propia no necesitan el conocimiento de terceros necesitan de tu voluntad el conocimiento se puede adquirir a través de los libros pero a través del arte yo creo que su obra es un ejemplo de ello bueno aquí este tema nos puede llevar muchas horas mucho tiempo en cuanto a la máscara yo podría decir que en una síntesis el ser humano es la máscara alguien me puede decir no yo soy un humano el ser humano es la máscara la persona es la máscara de hecho la palabra persona significa máscara el concepto de persona nace entre los griegos y trasladado al latín quiere decir per sonar y se traduce como el que habla dentro de Dios eso quiere decir persona con el tiempo el concepto persona se transforma pues en la máscara del ser racional eso es esa es la diferencia pero seguimos siendo máscara pues debemos decir que mi tesis de antropología es precisamente ese tema mi tesis se llama la máscara espejo del instante porque mi argumento es que si no hay máscara no hay ser humano la máscara finalmente es la condensación la consolidación del ser es decir la máscara es la materialización ontogenética es decir el ser mismo y por eso no sé pues digamos los recursos las influencias los porque inclusive me parece un poco extraño las máscaras ahí con un borro frígido que nos recuerdan a los jacobinos franceses etc y bueno más allá de eso lo que nos está diciendo el ser no es uno el ser es un ser único a pesar de que la palabra individuo signifique lo indivisible pero dentro de lo indivisible está la diversidad del ser el ser es único y diverso también contigo o si alguien está aquí que me diga que no sienta a veces que la virgen le habla piensa que no les habla entonces están solos porque siempre hay alguien que nos habla dentro de nosotros y en ese sentido no tenemos una identidad tenemos múltiples identidades nuestra conducta varía según el contexto del lugar y el escenario donde estemos entonces creo que de hecho pues no sé yo le pedí a Roberto que me matara esta imagen con el correo pero bueno ya aprovechando los pidos del mismo utilizarla en la siguiente revista como portada y publicar el mismo contexto para pues continuar con el homenaje porque realmente es una magnífica interpretación yo hice un libro pues las veces son como tres cintas cuartillas y él en un cuadro dijo todo y yo dije en grandes palabras eso es lo que Freud decía la ventaja del poeta del artista es que con una imagen lo dice todo mientras el científico tiene que comprobar eso que dijo y aquí no tenemos que preguntarle nada ahí está dicho esa es la maravilla de la pintura de Juan de Milton de Don bueno lo que decía también hay el drama el color mismo lo erige para enfatizar en el drama la vida humana la teatralidad está presente sería otro rasgo que no que no mencioné en este texto que está implícito pero hay una fuerte dosis de teatro y que atraviesa en su obra bueno hay también este ¿cómo se llama? como se llama aquí a ver este cuadro se llama no creo que se llama esquizofrenia yo creo que ahí hay ahí hay ¿cómo se llama? no recuerdo por lo anterior es esquizofrenia esquizofrenia bueno y este creo que es distensión bueno pero de todos modos puse este grupo de imágenes también como aquella que creo que es distensión los puse por una razón esos son cuadros críticos a la cultura occidental cuando dice esquizofrenia de occidente la esquizofrenia de occidente es lo que estamos viviendo hoy en lo que todos vemos a la modernidad como la panacea como la solución a los problemas no es cierto la modernidad arrasada no tengo que decirse lo vivimos cotidianamente la polución el cambio climático pues van a está mal decirlo ¿verdad? porque es triste y doloroso los asesinatos el estado mexicano que era un estado humanista hoy es un estado del policial y si no lo creen vean sus pensiones ¿verdad? y las próximas generaciones ni pensiones no han tenido ni siquiera van a tener oportunidad de salir al parque ahí al centro de la ciudad porque no van a tener que reclamar porque la forma de contratación hoy debido a la globalización es a través del consorcio es decir te contrato temporalmente te pago más o menos bien para que no me exijas ni servicio médico ni vacaciones ni pensión ni justicia ni jubilación ni nada ¿verdad? antes y la palabra jubilación viene de jubilo hoy tú sabes de enfermo en sueco ¿no? pues se va de jubilo hoy se vive con tristeza el jubilo es ahí de contraste no las nuevas generaciones no quiero ser apocalípticos pero por ahí vienen con las reformas espáticas estamos en la reforma exacto bueno pasemos a yo creo que está visto también la tensión del cuerpo el manejo de la dinámica del muscular del esfuerzo ¿verdad? todo eso lo sabía muy bien utilizaba constantemente vetas máscaras de tela como formas de crear tensión en la obra tensión dramática eso es lo que lo llaman vamos y ahí está esa es la tensión vean como está también utilizada la proporción aurea el cuadro el cuerpo humano al centro en primer término pero el codo nos dirige al otro vértice al otro vértice ahí está dividiendo ya en dos el cuadro pero después su cabeza y la mano nos hacen la línea del otro vértice creando cuatro triángulos entonces él divide el cuadro y sobre esa división somete a la figura para crear los puntos de atracción la profundidad de atracción de atracción Gracias.